Inauguración de la exposición del Grupo de Vanguardia 5 en Centro de Arte de la Asociación de Artistas Alicantino, el 2 de septiembre de 2013. Bueno, como hemos dicho antes, Pablo Sandoval, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, concejal de la Juventud, y ha tenido la dedicación de venir con estos jóvenes artistas. Señoras y señores, amigos y compañeros, esta que inauguramos hoy es una de esas exposiciones que a uno, modesto, degustador del arte de la pintura, le dejan plenamente satisfecho. Cinco artistas de reconocido prestigio personal y estilo ya bien definidos se agruparon hace más de tres años para formar a un grupo que, con el significativo nombre de Vanguardia 5, han ido exponiendo su arte por diversas y prestigiosas salas de Alicante y provincia, dejando su impronta de originalidad artística y técnica, hasta constituirse por méritos propios en la mejor muestra de la actual vanguardia clásica alicantina, es decir, la no simplemente experimentar y vacua, que da saltos en el vacío buscando impactar a un público que ya no se impacta de nada. Y ellos son, desde mi óptica subjetiva, los cinco especímenes que describo a continuación. Balmeral es algo así como el líder o aglutinador del grupo. Se define a sí mismo como abstracto con el matiz de introspección analítica. Lo que he dicho en Román Paladino quiere decir que su pintura nace de su mundo interior y refleja sus distintos estados de ánimo, analizados desde la óptica descompuesta de la abstracción geométrica. Barbeto no es un expresionista pura, está influenciada por el foguismo en cuanto al color y por lo figurativo en la forma. Sin embargo, y por aquello de encajar su rica y profunda personalidad histórica, en algún ismo la podemos incluir dentro del expresionismo figurativo. El manchero Pedro Ortiz ha bautizado su pintura de manchismo, y no sé si se refiere al movimiento italiano de los manchori o manchistas surgidos en la segunda mitad del siglo XIX, o a un nuevo gentilicio inventado por él para definir a los oridundos de su mancha natal. Lo que sí puedo decir es que Pedro se expresa, y muy bien, con el lenguaje del expresionismo abstracto al estilo del americano Connie, pasado por su polifacética personalidad. Martigodi es algo así como el verso suerto de este grupo heterogéneo de singulares artistas, por lo que es él el más singular entre ellos, ya que sin romper con lo figurativo, lo ha reciclado desde el punto hasta el punto de llevarlo a la modernidad, por medio de superposiciones lineales, con vestigios de semperes y exquisitas veladuras evanescentes y poéticas. De más que la voy tengo dicho, y me reafirmo, que se trata de un impresionista que no lo es, de un expresionista que tampoco lo es, y de un abstracto que no llega a serlo, pero que estando influenciado por esas corrientes pictóricas que subyacen emboscadas por todos los rincones de sus cuadros, su impronta personal y la técnica adquirida, le dan a su obra un estilo propio sin el cual nadie puede considerarse un pintor completo. Con esas breves pinceladas traté de definir un día ya lejano la rica personalidad pictórica de estos cinco artistas, y al ver consolidada hoy y aquí mi impresión sobre ellos, con esta magnífica exposición de la mejor pintura vanguardista que se puede ver en Alicante, me congratulo de haber acertado al definirlos artísticamente, y aún más porque he visto que ninguno de ellos se ha dormido en los laureles, y ha seguido investigando y mejorando lo que de bueno tenía. Ellos sí que valen. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, agradecerle su presencia aquí y hacerle el partícipe de nuestra satisfacción de haber hecho el pequeño esfuerzo de que con la calima todavía venir a ver nuestras obras y si es posible a disfrutar. Gracias a nuestro presidente por sus palabras, a Carlos Bermejo por las sentidas palabras, al concejal de Juventud por su presencia aquí, y en general a todos. Voy a decir sucintamente unas cositas acerca de mi obra. He traído una pequeña muestra de tres líneas de trabajo, la primordial es la del expresionismo abstracto, pero yo desde hace muchas décadas tengo dentro de mí lo de las tierras manchegas y por eso he querido traer dos pequeñas muestras. Pero el 90% de mi trabajo ahora mismo pues es el expresionismo abstracto. Entonces, espero que les guste. Es una obra pues para pensar, mirarla y reflexionar, porque lo que trato de plasmar en ella es cómo veo yo el mundo este tan truculento que estamos viviendo. Espero que les guste. Muchas gracias. Como los agradecimientos ya se han dado, yo no los voy a repetir. Para ir breve. Lo que yo he traído, que está en la sala B, que me ha tocado por suerte, lo que he traído son mis últimas investigaciones sobre seres geométricos inteligentes y la extracción reticular. Los seres geométricos inteligentes necesitan un título para poderlos explicar. Y no puedo estar al lado de los cuadros. Los cuadros son plantillas que voy evolucionando, investigando y tienen su sentido y es lo que me sirve. La extracción reticular se refiere a las redes en las que vivimos hoy día, llenos de cables, llenos de internet, de computadoras, de móviles, de todo eso. Vivimos rodeados de cables. Entonces los cables se salen de mis cuadros. La idea fundamental de toda mi obra es la provocación. Me gusta provocar, provocar emociones, sean positivas o negativas, me da igual lo que piense cada cual. Pero si provoco una emoción, yo seré feliz. Muchas gracias. Bueno, yo digo que estoy muy emocionada de ver tantos amigos aquí, porque todos sois amigos míos. Y nada, decir que he preparado esta exposición con mucha ilusión, que he traído los últimos cuadros que he hecho, algún cuadro, aún está húmedo. Y nada, que estoy muy contenta de estar aquí en esta sala, maravillosa. Doy las gracias al presidente de la asociación y al secretario, que se portan tan maravillosamente conmigo y con nosotros. Y nada, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Yo lo único que tengo que deciros, después de escuchar al amigo Carlos, es que si resulta que no soy impresionista, no soy un expresionista, no soy figurativo, pues lo único que soy soy un pintor. Cojo la brocha, me cojo los cuadros y nada más. Muchas gracias. Solamente teníamos un minuto para hablar, ¿eh? Bueno, yo solamente quería agradeceros a todos que con el programa que hay en la televisión ahora había que perderlo para estar aquí. Pero de mi obra no voy a hablar porque ya las conocéis todos, están casadas de... de una exposición a otra porque desde que han subido los tubos del óleo de precio estoy pintando con... Salido. Salido. Pero en fin, espero que os guste. Ahí hay una un poco... es una muestra un poco retrospectiva, que es lo que hago siempre, desde cuatro que tienen diez años hasta el que está tierno como dice Arbeito. solamente, pues eso, el... creo que tengo algo por ahí que se me olvida, pero igual como... yo lo diré de uno a uno si me viene a la cabeza. Muchas gracias por venir y eso sí, ¡Macho, lo que no tiene nada preparado es que uno dice lo que siente, ¿no? Y yo estoy aquí por varios motivos. Uno es porque le debe a ir a la pasión por la pintura, me encanta. Disfruto mucho viendo cuadros y, bueno, soy un enamorado del arte, ¿no? Y por todo los buenos artistas, ¿no? Y en segundo lugar porque tengo grandes amigos. Aquí abundan muchísimos pintores, amigos, que ya conozco su obra, tengo en mi casa. Tengo que decirlo, algún cuadro que he ido poco a poco adquiriendo porque me gusta mucho el arte alicantino y me declaro un fan, ¿no? No quiero decir mucho más porque quiero ver las obras, porque he venido eso, ver las obras, ¿no? Simplemente dar la buena labor que hace la asociación, que es una labor increíble. Y alicantino tiene muchas virtudes, ¿no? Pero tiene un defecto, ¿no? Que quizás a veces no nos creemos lo que somos, ¿no? Hay muchos artistas aquí en Alicante que son grandes artistas, que tienen mucho nombre, pero como somos alicantinos, a veces nos falta esa... sacar la cara, ¿no? Y decir, oye, que soy un artista con reconocido prestigio y que, bueno, que mi obra está en muchas partes del mundo, ¿no? Y en Alicante pasa eso. Tenemos artistas como que se ponen aquí, que tienen obras por todo el mundo y que son artistas, grandes artistas. Y para mí, de verdad, no vengo como político, hoy he venido como amigo de ellos y sobre todo para poder disfrutar la obra porque, lo tengo que decir, es una gran obra. Y es una obra que a mí me inspira mucho, me gusta mucho, ya digo, en mi casa soy joven, tengo 35 años, muchos diréis, muchos diréis, ¿verdad? Muchos dirías, como consejante juguente, tener cuadros de, no sé, de cuadros modernos o cuadros de estos que la gente compra por ahí, ¿no? Pues tengo que decir, cuando queráis, si os invitaos, los cuadros que tengo en mi casa son de artistas alicantinos. Lo tengo que decir, además es que es la realidad. Además, aquí tengo un amigo, que es José Enrique, que trabaja conmigo en la concejaría, que lo puedo asegurar porque me ha ido a colocar muchos de ellos, ¿no? Por lo tanto, vengo no como concejal, bueno, me toca como concejal, pero realmente vengo como enamorado del arte y enamorado del arte alicantino, que es muy bueno y de verdad, hay que levantar la cabeza con orgullo porque son artistas de mucho prestigio y que da gusto ver. Enhorabuena y a disfrutar la obra. Gracias. Gracias. Gracias.